¡Chuchu! ¡Titunís! Árboles, arbustos, me gustan mucho Todas las plantas que hay en la sabana A los tigres, los leones y a los leopardos Les gustan las plantas que hay en la sabana Árboles, arbustos, me gustan mucho Todas las plantas que hay en la sabana A los tigres, los leones y a los leopardos Les gustan las plantas que hay en la sabana Árboles, arbustos, me gustan mucho Todas las plantas que hay en la sabana A los tigres, los leones y a los leopardos Les gustan las plantas que hay en la sabana Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover, contentos se ven Sus cuenitos Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover, contentos se ven Sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol Pequeño caracol en su espalda al sol Si empieza a llover, contentos se ven Sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover, contentos se ven Sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol 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 Tirueta, voltereta, quien ahí vaya a subir se romperá, la nariz se romperá, la nariz. El cartero allí subió, tirueta, voltereta, el cartero allí subió y la nariz se rompió, y la nariz se rompió. Luego se la remendaron, tirueta, voltereta, luego se la remendaron, con un lindo hilo dorado, con un lindo hilo dorado. El hilo lindo se rompió, pirueta, voltereta, el hilo lindo se rompió, y la nariz se le voló, y la nariz se le voló. Un avión a reacción, pirueta, voltereta, un avión a reacción, en el cielo la atrapó, y en el cielo la atrapó. Este cuento ya se acaba, pirueta, voltereta, este cuento ya se acaba, ahora toca aplaudir, vamos todos a aplaudir. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El uno es oportuno, el uno es oportuno. ¿Y después del uno qué número va? El dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El uno es oportuno, el dos ríe un montón. ¿Y después del dos qué número va? El tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El uno es oportuno, el dos ríe un montón. El tres es un gran rey. ¡De acuerdo! ¿Y después del tres qué número va? El cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El uno es oportuno, el dos ríe un montón El tres es un gran rey, el cuatro es muy guapo ¡Ah, sí! ¿Y después del cuatro qué número va? El cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El uno es oportuno, el dos ríe un montón El tres es un gran rey, el cuatro es muy guapo El cinco da un brinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, y después... ¡El seis! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El uno es oportuno, el dos ríe un montón El tres es un gran rey, el cuatro es muy guapo El cinco da un brinco, el seis ama comer ¿Y luego qué número va después del seis? El siete Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El uno es oportuno, el dos ríe un montón El tres es un gran rey, el cuatro es muy guapo El cinco da un brinco, el cinco da un brinco El seis ama comer, el seis ama comer El siete es muy fuerte, el ocho es un glotón Y después del ocho es muy fuerte, el ocho es un gran rey, el cuatro es muy guapo El cinco da un brinco, el seis ama comer El seis ama comer, el siete es muy fuerte, el ocho es un glotón El nueve es el jefe ¡Bravo! Comencemos de nuevo Y ahora cada vez más rápido Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez ¡Pero no hemos olvidado uno! ¡Sí, el diez! Después del nueve viene el diez Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran Abren y cierran las puertas del bus, abren y cierran por la ciudad Los pasajeros votan padabum, padabum, padabum Los pasajeros votan padabum por la ciudad Los limpios del bus hacen swish, 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 swish Los limpios del bus hacen swish, 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 por la ciudad La bocina del bus suena pip, 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 pip La botina del bus suena pip pip pip, por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar, por la ciudad Las motos van haciendo rum rum rum, rum 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 Las motos van haciendo rum 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 por la ciudad Todos los vehículos ruedan y ruedan, ruedan y ruedan ¡Breda mi redan! ¡Dónde los veículos! ¡Breda mi redan! ¡Para la ciudad! ¡Breda mi redan!